Ya ocho meses de que una bomba le estallara en la cara al joven anarquista Luciano Pitronello, su madre, rompe el silencio y cuenta por primera vez lo que ha tenido que vivir. Asegura, por ejemplo, que su hijo está arrepentido, que le prohibió cualquier contacto con los Ocupas y dice que el joven está dispuesto a asumir su responsabilidad. La nota es de Rodrigo Pizarro y Roberto Sá. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué lo llevó a esto? Mucha rabia acumulada de muchos años. Mal encausada. ¿Qué lo llevó a esto? No lo justifico en lo más mínimo. Yo estoy en contra de todo tipo de violencia. Son los descargos de una madre que dice estar viviendo la peor pesadilla. La madrugada del 1 de junio del 2011, su hijo del medio, Luciano Pitronello, quedó gravemente herido luego que le estallara en sus manos la bomba que pretendía colocar en una sucursal bancaria de Vicuña Maquena. Por primera vez en televisión, Erika Schuffenegger cuenta cómo ha enfrentado la delicada recuperación y el juicio a su hijo anarquista. Yo me enteré por las noticias. Llegamos a la posta y la verdad es que Luciano para mí era irreconocible. O sea, me costó reconocerlo. O sea, estaba en coma, digamos. Yo dije, este muchacho tiene que entender que tiene una razón por qué vivir. Entonces llamé para que escuchara a su hija. Fue como algo mágico. Yo pienso que eso lo dejó aquí. Luego de tres días en coma, Luciano recuperó la conciencia, pero perdió una mano, tres dedos de la otra, la visión de un ojo y quedó con el 35% de su cuerpo quemado. Desde la explosión, Erika ha estado todos los días con él y asegura que su hijo está arrepentido. De repente a Luciano le venía mucha rabia. Me decía, ¿por qué no me morí? Yo debería estar muerto. Yo tengo que pagar por esto y lo tengo que hacer. Si lo tengo que hacer solo, lo voy a hacer. Lo voy a asumir. La familia Pitronelo Chuffenegger no tenía idea de los vínculos del estudiante de electrónica del INACAP con movimientos Ocupas, pero las alarmas se encendieron cuando su nombre salió en una lista de los anarquistas indagados por la policía en el caso Bombas. Cuando nosotros nos enteramos, íbamos a hablar con él. Me acuerdo que lo íbamos a ir a buscar un día, digamos, a clase, para ir a tomarnos un café y conversar. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No se alcanzó. No se alcanzó a hablar con él. ¿Te fijáis? Pasó esto. Desde el primer día, Erika cortó cualquier contacto de Luciano con los anarquistas. No vienen. ¿Y eso se mantiene hasta ahora, hasta aquí en la casa? Hasta aquí. No vienen. ¿No pueden venir grupos anarquistas a ver acá? No vienen. Luciano fue formalizado en noviembre pasado por el delito de colocación de artefacto explosivo. La semana pasada, la justicia revocó su prisión preventiva y le otorgó arresto domiciliario por considerar que no existe peligro de fuga. De hecho, mientras hacíamos esta entrevista, Carabineros realizó una de las ocho revisiones diarias para verificar que el muchacho está en su casa. Luciano podría ser procesado por la ley antiterrorista, arriesgando una pena de al menos cinco años de presidio efectivo. Luciano ya lleva una condena de por día. Fue su responsabilidad de acuerdo. Era un lugar deshabitado. No hubieron heridos, no hubieron muertos. El único perjudicado fue él. Y eso lo va a acompañar el resto de la vida. Esa condena no hay ni 20, ni 30, ni 50 años de cárcel que le devuelvan sus manos o su vista, digamos, normal. Y él se está haciendo responsable de eso. Desde un comienzo. De la manera más digna que pueda. Lo está haciendo. Pero Erika reconoce que ella también es culpable. Nos explica que junto al padre de Luciano dedicaron mucho tiempo a sus negocios y muy poco a sus hijos, pensando que ya estaban más grandes. Porque acuden a nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero ellos siempre acuden a nosotros primero. Somos nosotros los que a veces les cerramos la puerta. O porque estamos cansados, o porque estamos agotados, o porque estamos sumergidos en creer que lo mejor para ellos siempre es lo material. Hoy en día, yo por lo menos lo pagué muy caro. Pero no pienso desperdiciar esta oportunidad. Erika quiere una oportunidad para ella como madre y una de la sociedad para su hijo. En la casa de su madre en Providencia, Luciano Petronelo deberá esperar el inicio del juicio oral en su contra por el delito de colocación de artefacto explosivo con fines terroristas.